¿Qué pasa con el presupuesto participativo? ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? Habrá un antes y un después con lo que fue en su momento el plan estratégico, con lo que lo sigue siendo el plan estratégico, con lo que está haciendo el propio presupuesto participativo. Y como nos gusta decirlo, mejor seguramente va a venir. Así que entiendo también yo que están dadas las condiciones para la gestión del reclamo, con un nivel de participación del ciudadano más suelto. Pero también uno tiene que decir que adhiere más a cuando el ciudadano se moviliza. Cuando el ciudadano no solamente se detiene o se inmoviliza con el reclamo, sino que es capaz de dar un salto de calidad en su condición de ciudadano, participando, proponiendo, debatiendo, consensuando con el vecino. Y eso hace una sociedad más organizada, digamos, hace una sociedad más rica y que los resultados sin duda son más colectivos. A veces no importa solamente el resultado, sino que el proceso de los mismos tenga que ver con propuestas más colectivas, que es de lo que se trata. Este tipo de medidas generan también una readecuación de lo que es la estructura de la municipalidad. ¿Cuesta dentro de municipios que no venían trabajando el tema de la participación como algo central, llevar a que también los integrantes de toda la gestión, los trabajadores de planta, todos, se compenetren en esto? Y hay que generar ese contagio, ¿no? Y es todo un proceso, claro que lleva tiempo, pero lo cierto es que a poco andar la gente se da cuenta que es una herramienta válida y que da sus frutos. Y además nosotros en una nueva etapa de la gestión municipal queremos avanzar más, no seguir con la rutina, sino también dar un vuelco fundamental en lo que es la gestión municipal. Y para ello tenemos que tener presente la satisfacción ciudadana, es decir, la gente requiere, la gente solicita, la gente participa y prioriza cosas y por lo tanto una gestión municipal tiene que enfilarse, digamos así, o encarrilarse en dar ese tipo de respuestas. Y seguramente la gente entonces a su municipio, a su municipalidad, la va a sentir mucho más cercana porque realmente logra satisfacer las demandas que cada comunidad tiene, ¿no? Gracias.